Recuerda hermano, ese mensaje debe sacudir a la nación o sacudir a la iglesia. No espere usted alguna cosa grande que baje por corredores. El mensaje de Dios será exactamente para la iglesia elegida. Estas señales y maravillas nunca serán hechas ante el mundo. No debe ser así. El presidente de la compañía de Whiskey y Four Rose, su esposa era, ella es de la alianza misionera. Y estuvo en una de las reuniones. Ella llamó al hermano Passworth, que era un misionero de la alianza, y dijo, la cosa es que ustedes no están permitiéndole a Sedón que se dé a conocer. Dijo lo que yo vi anoche. Si fuera hecho en las capitales y demás de la nación, pues, dijo, convertiría, traería a todo el mundo al cristianismo. Pero vean, esto no ha sido enviado a las capitales de las naciones, ven, es enviado a la iglesia elegida. Vean, ustedes no... Dicen ellos, ponga su nombre en carteleras grandes, llegue a los grandes centros, salga en televisión. Ese no era el objetivo. Yo solo fui enviado a ustedes, la iglesia, y nada más. Ahora crean ustedes con todo su corazón.